Pronto llegó a la casa de su abuela. La puerta estaba un poco abierta, cosa muy extraña, pero Caperucita escuchó la risa de su abuela y entró. Al parecer estaba en la cama. Se acercó y le dijo, Abuela, tus ojos están muy grandes y brillantes. ¿Qué te pasa? La abuela no contestó. Abuela, tus orejas están muy grandes. ¿Estás bien? La abuela tampoco respondió. Abuela, me parece o tenés toda la cara peluda. Pero nadie contestó y Caperucita se dio cuenta de que pasaba algo extraño. Juntó coraje y corrió la manta que tapaba su abuela. Pero en lugar de la abuela estaba la terrible bestia. La terrible bestia era un lobo muy cachorrito, gordito y peludo, con ojos chiquititos, tiernos y brillantes. Y estaba muy asustado. Caperucita le dio una galleta y lo acarició. No es hermoso, dijo la abuela. Sí, es hermoso, pero los lobos no son malos. Claro que no, solo hay que tener cuidado con ellos y no hacerles daño. Pero, ¿quién podría hacerle daño a este pobre chiquitín? Preguntó Caperucita, abrazando al cachorrito, cuando de repente... Un terrible golpe dio contra la puerta. De pronto, el hacha del leñador abrió un enorme agujero en la madera, destrozó la cerradura y con una violenta patada la puerta cayó al piso. El leñador entró a la casa de la abuela gritando. No teman, he visto entrar a la bestia en esta casa, pero yo la salvaré. Mataré a ese maldito lobo y con su piel me haré una bonita alfombra. Caperucita dejó caer la canasta. Se sacó la capucha roja. Se arremangó la camiseta. Se acercó al leñador y le dio un tremendo pisotón aplastándole el zapato. El leñador, muy dolorido, se agachó para tomarse el pie cuando Caperucita lo agarró fuerte de la oreja y le dijo, Le agradezco mucho que venga a querer salvarnos, señor leñador, pero como se dará cuenta, podemos cuidarnos solas. Ahora, váyase y que no lo volvamos a ver derribando puertas, ni árboles, ni queriendo matar animales de nuestro bosque. ¿Entendió? El leñador hizo un sí con la cabeza. La niña lo soltó y el gigantesco hombre salió corriendo aterrorizado. El pequeño lobo saltó a los brazos de Caperucita y ella le dijo a su abuela, me parece que tenemos un invitado. Y la merienda ya está lista, agregó la abuela, sacando un pastel del horno. Repartieron las galletas, cortaron el pastel y sirvieron dos tazas y un plato de leche. Caperucita, su abuela y el pequeño lobo disfrutaron de una hermosa tarde. Desde ese día, el lobo acompaña a Caperucita por el bosque y ella lleva siempre algunas galletas de más para convidarle. Caperucita, su abuela y el pequeño lobo disfrutaron de una hermosa tarde.